Israel recibe el nuevo año 5.777 con satisfacción. Y yo digo, y qué pena, qué pena. Qué pena que la mayor parte de judíos en el mundo y el resto del mundo no sepan que este calendario está alterado expresamente. Sí, no es el año 5.777. Resulta que los que llevan el verdadero calendario son los judíos caraítas, que son despreciados prácticamente por el resto del judaísmo. Y ellos, en su calendario, ¿sabéis cuánto les queda para los 6.000 años de historia desde la entrada del pecado? 14 años y unos pocos meses. Sí, y ese es el calendario correcto. Y justo se cumple en el calendario gregoriano, el que lleva al mundo occidental y prácticamente ya todo el mundo, en el año 2031. Y ya sabéis, la profecía es clara, en los 6.000 años se termina esto porque Jesús regresa. Sí, Jesús regresa en 2031. Guste o no guste, es cuando se cumplen los 6.000 años. Por eso siento pena cuando veo a los judíos que creen que 5.777 años son los correctos. Presentamos las pruebas de esa manipulación de ese calendario, al igual que el calendario gregoriano, también manipulado expresamente, para que no sepamos, pero ya sabemos, gracias a Dios, porque el Señor ha decidido mostrarlo y lo ha hecho, porque queda poco tiempo, para que nos preparemos y avisemos al mundo. Pero ¿cuánta gente aún no sabe nada? Lo peor es que muchos lo tienen delante, les decimos, miradlo, lo hemos presentado con todas las pruebas y no les da la gana de verlo. Del día a la hora nadie sabe y así siguen cantando la cancioncita y aún no se quieren enterar de la verdad. Qué mal malinterpretan los textos. Pues ya sabéis, los que seáis sinceros de verdad, los que os guste conocer la verdad, entrad en nuestra web oficial y veréis todos los temas presentados al respecto y seguidlos por orden y vais a ver qué maravillas de conocimiento hay allí que el Señor ya ha decidido mostrar porque el tiempo se acaba y no quiere que nos perdamos. ¡Gracias!